Salmos 95 versículos 8 al 11 dice así la santa palabra de Dios Dice de esta manera el Señor dice no endurezcan el corazón Como lo hicieron sus antepasados, como lo hizo Israel en Mérida Como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia A pesar de haber visto todo lo que yo hice Durante 40 años estuve enojado con ellos y dije Son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí Rehusan a hacer lo que les digo Así que en mi enojo juré ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra La cual hemos titulado corazón de piedra Quiero que por favor escriba esa ese título Ojalá en mayúscula corazón de piedra Creo que esa frase de corazón de piedra es muy particular Y muchos de nosotros entre otras cosas no solamente la hemos Escuchado algunos hasta la hemos dicho Y se la lanzamos a esas personas que de repente consideramos duras Esa gente que le cuesta perdonar Que le cuesta expresar su amor Cuantos no han visto que de repente sucede una Una situación de lamentar Y de repente muchos sienten dolor en su corazón Les da pesar pero hay otros que no les da pesar de nada Y lanzamos frases como uy usted tiene ese corazón duro Como de piedra Pues me llamó la atención en la palabra Encontrar como Dios está dirigiéndose al pueblo Y de manera tan directa les dice No endurezcan su corazón Un corazón de piedra es una persona insensible Una persona con un corazón de piedra es una persona inexpresiva Es una persona a la cual le resulta más fácil expresar dolor Que expresar alegría Cuando una persona tiene el corazón duro Le es más fácil discutir, pelear, maldecir, hablar mal Y hablar bien Cuando una persona tiene su corazón de piedra Es una persona que pierde la capacidad de disfrutar La vida que Dios le entregó Otra vez una persona que endurece su corazón Pierde la capacidad de disfrutar la vida que Dios le entregó Dios te dio una familia Dios te dio un hogar Dios te dio un hogar Dios te dio unos hijos Pero cuando tu corazón está endurecido No los puedes disfrutar Porque todo el tiempo estarás concentrado en lo malo Y no en lo bueno Una persona cuando el corazón se le endurece Puede destruir su familia Puede destruir su hogar Puede acabar con su proyecto de vida ¿Por qué? Porque el corazón endurecido Se le olvida lo bueno Y solo se enfoca en lo malo Si usted conoce a alguien así Yo quiero pedirle que por favor comparta esta transmisión Porque creo que alguien debe Escuche bien recibir esta palabra en esta noche Quiero mostrarle tres cosas Que Dios le dijo al pueblo Que Dios les recalcó a ellos Cosas que entre otras cosas endurecen el corazón Y esto es muy importante Porque un corazón duro No solamente es aquel que se endurece para con Dios También es aquel que se endurece para con los demás Recuerde que el ser humano tiene que cuidar Dos relaciones fundamentales en la vida Y estas dos relaciones son con Dios Y también con los demás Y desde luego consigo mismo Cuando estas relaciones están bien Cuando estas relaciones funcionan de manera correcta Usted podrá disfrutar su vida Pero escuche bien porque lo que hoy le voy a enseñar No solamente aplica para con Dios También aplica para con su prójimo Aplica para con su familia Aplica para con sus hijos Aplica para con su cónyuge Su esposo Su esposa Hay gente que hoy por hoy Le está pasando muy mal No porque lo que tiene es malo Sino porque se les endureció el corazón Hay gente que hoy por hoy Está viviendo una vida de ruina y de miseria No porque Dios es malo Sino porque a ellos se les endureció el corazón Así que lo que hoy te voy a enseñar No es más que un diagnóstico Que nos permite identificar Qué cosas no debemos hacer Para que nuestro corazón Tampoco se endurezca Y quiero presentarle lo primero Que Dios le recalcó al pueblo El versículo número 8 Y versículo 9 Vuelvo al libro de Salmos Dice así El Señor dice No endurezcan el corazón Como lo hizo Israel en Mérida Como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá Allí sus antepasados me tentaron Y pusieron a prueba mi paciencia A pesar de haber visto todo lo que hice Aunque el salmista en esta porción No da muchos detalles De qué fue lo que hizo el pueblo Solamente nos dice Que tentaron a Dios Y a pesar de que él había obrado Empezaron a actuar de manera inapropiada Cuando tú te vas al libro de números Puedes darte cuenta puntualmente De qué fue lo que Israel hizo En estas locaciones que la palabra describe Quiero que por favor escriba esto Primer punto Un corazón de piedra es aquel que se queja Otra vez escríbalo por favor Un corazón de piedra en primera instancia Es aquel que se queja Israel en el desierto Se volvió especialista en quejarse Si hay algo que endurece nuestro corazón Es la queja Porque la queja pastor Escucha bien El pueblo pensaba Que Dios tenía que hacer Lo que a ellos se les daba la gana Cuando a ellos se les daba la gana De la manera que a ellos se les daba la gana Cuando una persona pierde de foco Que la vida no se trata En cuanto recibo Si no en cuanto puedo dar Entonces usted se volverá Una persona quejambrosa Una persona que todo el tiempo Está hablando mal Todo el tiempo se está enfocando De lo malo Dios los liberta Dios los hace cruzar el mal rojo Dios deja atrás a faraón Dios les da agua En medio de En medio de Les endulza el agua amarga de mara Dios les dice voy a estar con ustedes Ven la presencia sobrenatural de Dios Y a pesar de eso Se estaban quejando Porque cuando una persona No aprende a ser agradecida Si aprenderá a ser una persona Que se queja por todo el tiempo Por todo Y el que se queja Pierde de foco lo bueno Y se enfoca solamente en lo malo Hay personas que están dañando su hogar Porque se volvieron especialistas En quejarte Llegas a tu casa del trabajo Y tu familia Lo único que escucha de ti es Queja Es que por qué Es que no me gusta Quien dejó esto aquí Por qué lo hicieron Hombre si usted tiene niños pequeños Aprenda a disfrutarlos En vez de estarse quejando Pero hay padres Que todo el tiempo Se quejan de sus hijos Llegan del trabajo Están en la casa De repente les toca encender Su computador Hay un correo Un informe Algo que está pendiente Por mandar Se sientan Abre el computador Su niño de 4, 5, 6, 3, 2 años Viene corriendo donde ellos El niño está emocionado Porque papá Acaba de llegar Está feliz Porque no había visto A su papá O a su mamá En todo el día Quiere hablar con él Quiere hablar con ella Pero cuando una persona Tiene el corazón endurecido Lo primero que hace Que es El niño está tratando De jugar Pero voltean Le meten un grito Y le dicen Corra para allá Quítate de aquí No moleste Como si el niño Estuviera haciendo algo malo El niño solo quiere Disfrutarte a ti Como su padre O a ti Como su madre Pero nos falta Tanta sabiduría Porque nos encerramos En un mundo Donde el protagonista Somos Nosotros Nos encerramos En un mundo Donde creemos Que nosotros Somos un sol Y todo el mundo Tiene que girar Alrededor de nosotros Cuando usted No entiende Que la vida No se basa En solamente Satisfacer Nuestros placeres Lo que queremos Si no aprender A pensar En los demás Entonces usted No podrá salir De la queja Israel Estando en el desierto Solamente estaban Tratando de que Dios Les calmara Las necesidades Que ellos tenían Dios es que quiero esto Es que dame esto Y empezaron A tentar a Dios Como si Dios No supiera Lo que ellos Necesitaban La queja Endurece el corazón Porque la queja Te vuelve egoísta La queja Te vuelve Una persona Que solamente Vive dentro De su mundo Pero hoy En el nombre De Jesús Quiero romper Ese parámetro Mental en ti Quiero que salgas Y entiendas Que Dios Te puso En una familia Imperfecta Pero esa familia Imperfecta Es un regalo Que Dios Te entregó Esos hijos Pequeñitos Un día Van a crecer Y ese día No querrán Interrumpirte Será quizá Al revés Serás tú Tratando de entrar Al cuarto De un adolescente Que no quiere Hablar contigo Por eso En vez de quejarte Y decir Es que mis hijos Son unos terremotos Es que mis hijos Son tremendos Es que son insoportables Abrázalos Bendícelos Acuéstate más tarde Haciendo tus reportes Levántate más temprano A trabajar Aprovecha que tienes Tu familia Aprovecha que tienes Tu hogar Deja de quejarte Se te endureció El corazón Y estás pensando Que lo mejor Es irte No Lo mejor Es disfrutar Y ser agradecido Alguien tiene que Escribirme a mí Si me está entendiendo Voy a disfrutar Y voy a ser Agradecido Con lo que Dios Me entregó No deje que el corazón Se le vuelva Se le vuelva De piedra Por todo Se queja Por todo Reniega Nada le gusta Permítame hacer Una pregunta Muy confrontativa ¿Cuál es Su reputación En su casa? Y no le pregunto ¿Cuál es su reputación? ¿Cuál es su reputación? En la calle Porque en la calle Todo el mundo Ha de pensar Que usted es Casi que inmaculado Todo el mundo Ha de pensar Que usted Hay que hacerle Un monumento De la amabilidad De la ternura Que se gasta Va al supermercado Y usted le ayuda A cargar Cargar las bolsas A los que están Apurados Es amable Es bien querido Pero en la casa Le dicen Puede botar La basura Y se enoja En la casa Le dicen Podrías lavar Los platos Y reniega Dice Ay usted No ve que a mí Me toca duro Todo el día Querido hombre Deje de ser egoísta A su esposa También le toca duro Todo el día O si no Trate de quedarse Todos los días Con sus hijos Cocine Haga el aseo A ver si en la noche No va a estar cansado También Un hogar bendecido Es aquel que aprende Que la queja No soluciona nada Lo que da solución A los problemas Es la iniciativa No la queja De repente Hay algo Que no debería estar ahí Un vaso Un plato Una cuchara Algo En vez de alegar Levántelo Y llévelo Y de forma amable Acérquese a su esposo Y dígale mi amor Te quiero pedir Un grande favor Cuando te tomes Un café Una coca cola Podrías llevar el vaso Hasta la cocina Va a ver que su esposo Va a decir algo como Mi amor Que pena Ya lo llevo No yo ya lo llevé Solo para la próxima Le aseguro que esa palabra Bien dicha Va a ser más Que una cantaleta Esos vasos ahí tirados Cochinada Esto es un marranero Aquí no se puede vivir Es con nadie Eso si el día Que yo me muera Me van a extrañar ¿Cómo quedará Este casa Cuando yo no esté? La queja Le ayuda a usted A desahogarse Pero también Ahogar A los demás Curioso Que el que se queja Descansa Pero No deja descansar A los demás El egoísmo Es terrible Pero déjeme mostrarle Lo segundo En esta noche Y quiero que por favor Lo escriba Un corazón de piedra En primera instancia Se queja Pero en segunda instancia Escriba por favor Este segundo punto Se aleja Otra vez Un corazón de piedra Se aleja Un corazón de piedra Se aleja El versículo 10 En la segunda parte Dice así Durante 40 años Estuve enojado Con ellos Y dije Son un pueblo Cuyo corazón Se aleja De mí Y rehúsan A hacer Lo que les digo El distanciamiento Alejarse Es una de las Grandes mentiras Que muchas personas Han asumido Por verdad Dicho de otra manera Hay gente Que cree Que cuanto más Distancia tome Más Soluciona Y esto que le estoy Hablando No solamente Aplica Para su relación Con los demás También aplica Con su relación Con Dios Quiero decirle algo Cuando usted está Desanimado Cuando usted está Pasando por problemas Cuando usted está Pasando por situaciones Que no entiende Por situaciones Que no comprende Por situaciones Que han golpeado Su fe Por situaciones Que han afectado Su confianza En Dios Que han afectado Tu adoración Que han afectado Tu estabilidad Espiritual Emocional Y aún física El peor error Que puedes cometer Es alejarte De Dios Quiero que por favor Me escuches Con suprema atención Cuando tú sientes Que te estás desanimando Cuando tú sientes Que no quieres orar Que te cuesta trabajo Leer la palabra Que no te quieres conectar Que no quieres congregarte Es ahí donde más Tienes que acercarte Porque alejarte No ayuda A nada Por su parte Alejarse Lo único que hace Es empeorar La situación Hay personas Que se basan En cosas Como por ejemplo En su relación En el hogar No pastor Es que yo estoy Tan cansado Y tan cansado De esa situación Que yo mejor Tomo distancia Escúcheme bien Hay algo Que usted tiene Que aprender Y es que si usted Va a tomar distancia Con su esposo Con su esposa Porque está molesto O está bravo Esa distancia Tiene que ser temporal Temporal ¿Por qué pastor? Porque desde luego Hay momentos Donde podríamos Estar tan molestos Que usted dice Pastor Donde yo me quede Con esa señora Yo soy capaz De orar Para que Dios Mande un pez Y se la trague Y no la deje Tres días Sino por ahí Tres años Debajo del agua Y yo entiendo Que hay momentos De molestia Donde nosotros Preferimos Hacernos a un lado Es decir No más No quiero hablar contigo Ahora no El problema Es que cuando el corazón Se te empieza a endurecer Tú dices Ahora no Pero es que ahora no Y ahora nunca O sea usted se aleja Usted ya no habla Usted ya no quiere Compartir con esa persona Usted hasta cambió De pieza Para dormir Y si no tiene Pieza para dormir Semejante Macancán Pesa más De unos 60 kilos Y haya metido En la camita Con el niño No sea conchudo Hermano Conchudo Para los caleños Colombianos Para la gente Que está fuera Del país Y no entiende Esa palabra No sea Tan atrevido No sea Hombre Como va a ser Una cosa De esas Hay otros Que son Son más Les gusta Llamar más La atención Se van Y se tiran Al piso En la sala A dormir Ay Jehová Yo no sé A quién Le estoy hablando En esta noche Ahí los estamos Descubriendo Pastor Se van Para la sala Se alejan Y resulta Que usted Acostado En esa sala Ay Ahí donde Satanás Le manda Los pensamientos Más terribles Porque Satanás Quiere terminar Lo que empezó Y es No que usted Que usted Se quede bien Lejos Y entre más Distancia Mejor para el diablo Porque entre más Distancia Más difícil Regresar Pero hoy te digo En el nombre De Jesús Si acercarme A Dios Soluciona Mi problema Espiritual Acercarme A la familia Con la cual Estoy herido Acercarme A mi familia Con la cual Estoy cargado Acercarme A ese esposo A esa esposa A esos hijos A ese padre A esa madre A ese tío A ese familiar A ese compañero De trabajo Con el que estoy Bravo Sanará Mi vida emocional Nunca piense Que el distanciamiento Soluciona El distanciamiento Calma Pero así Como la calma Como la rabia Se calma El distanciamiento Se vuelve Acercamiento Yo no sé Si usted Me está entendiendo Por favor Lo que le estoy Diciendo Pero si quieres Tomar cartas En el asunto Si quieres ver Un hogar De bendición Si quieres Tener una familia De bendición Entiende que Con distancias No vas a cambiar A nadie Hay esposos Que toman A los hijos De mensajeros Están en un apartamento De 60 metros Cuadrados Chiquitico Pequeño Con sus dos hijos Con un niño Y están tan lejos Que toman al peladito Para mandar razones Dígale a su mamá Que si va a ir a mercar La señora ya escuchó Lo que el mal geniado dijo Y el niño va Mami Que mi papá dice Que si va a ir a mercar Dígale que no El tipo ya escuchó Pero vuelve Y manda razón Con el pelado Dígale que listo Que entonces Nos vamos los dos Y el peladito Está en un chieve En un tira Y afloje Donde él no entiende Por qué papá y mamá En un espacio Tan pequeño En vez de estar juntos Están distanciados Y usted está feliz Porque está alimentando Su orgullo Pero lo que no se está Dando cuenta Es que también Está alimentando Su ejemplo Y ese niño Eso es lo que usted Le está enseñando A ese niño Que la familia Se maneja de esa forma Que el hogar Se maneja de esa forma Que la institución familiar Se maneja de esa forma Con distancias Mandando razones No mi hermano Hoy en el nombre de Jesús Vamos a cortar eso Por el poder de la palabra Yo no sé quién Me está entendiendo hoy Pero tu corazón No se puede endurecer Quiebra esa piedra Quiebra ese concreto Y vuelve y da un paso adelante Cuando tú sientas Tomar distancia De tu familia Cuando tú sientas Tomar distancia De tus líderes Cuando sientas Tomar distancia De alguien que te ofendió De alguien que te hirió Entiende que la única manera De sanarlo Es cerca No lejos Pastor a ver Y si me ofendió Y si me hirió Si me ofendió Acérquese Y arregle el problema Vamos a hacer un ejemplo Lorena Romero Mi esposa Quiero hablar contigo Pero cerca Dígame ¿Recuerdas lo que pasó Este día Este día En este momento Y en esta situación? Sí Quiero que sepas Que eso me ofendió Que eso me dolió Que eso no me gustó Pero también quiero que sepas Que por alguna extraña razón No puedo vivir sin ti Así que necesitamos Arreglar ese problema Seguramente Aquella mujer Va a tener Un corazón dispuesto Cuando tú entiendas Que los problemas No se arreglan A distancia Se arreglan En presencia Y cuanto más grave Es el problema Más cercanía Se necesita Me está escuchando Cuanto más grave Es el problema Más cercanía Se necesita Cuando usted Se le dañan Los aparatos En la casa Se le desconfigura El internet El teléfono Hay soluciones Que se las pueden dar Por teléfono Y le dicen Usted tiene que estar ahí Con los aparatos Tiene que sentarse ahí Pero cuando el problema Es grave Entonces el técnico Tiene que llegar Hasta ese lugar Hay gente que quiere Que le arreglen Los problemas A distancia Hay gente que quiere Solucionar los problemas De su familia A distancia Hay gente que quiere Solucionar los problemas De sus hijos A distancia No Acércate otra vez A ellos Pastor este niño Está hecho un rebelde Acércate a ese niño Rebelde con amor Y vuelve a corregir Vuelve a sembrar Acércate Porque la distancia Solo endurece El corazón Si alguien Me está entendiendo Yo le voy a pedir Un favor muy grande Escríbame Amén Pero déjeme darle Lo tercero y último En esta noche Y con esto cierro Esta palabra De este día Y es Un corazón De piedra En tercera instancia Desobedece Otra vez Un corazón De piedra En tercera instancia Desobedece Desobedece Yo no sé Si hay alguien Juicioso De los que están Tomando nota En casa En su libreta De apuntes No sé Que pudiera Hacer un resumen De los tres puntos Que hemos tratado Hasta el momento ¿Le parece? Vamos con los tres Un corazón De piedra En primera instancia Se queja Segunda instancia Se aleja Y tercero Desobedece El versículo 10 Dice así Son un pueblo Cuyo corazón Se aleja De mí Y rehúsan Hacer Lo que les digo Voy a volverlo A repetir Se alejan De mí Y rehúsan Hacer Lo que les digo La desobediencia Es la expresión De nuestra voluntad Por encima De la voluntad De Dios Si algo caracteriza A un corazón De piedra Es La desobediencia ¿Por qué? Porque la desobediencia Opera En aquellas vidas Que se volvieron Insensibles Que no les importan Las consecuencias Que sólo le importa Lo que ellos Quieren sentir Lo que ellos Quieren vivir Lo que ellos Quieren disfrutar Un corazón Desobediente Es aquel Que se centra En lo que quiere Solamente Es aún Más egoísta De lo que era Cuando se quejaba El pueblo Siempre empezó Quejándose Luego empezó A alejarse Y finalmente Empezaron a hacer Su propia Voluntad Esto que le estoy Mencionando hoy Es progresivo Todo empieza Con una queja Empiezo Hablando mal Empiezo Diciendo Lo que no me gusta Empiezo Concentrándome En lo malo Luego Empiezo A tomar Distancia Para al final Llegar Al acto Mismo De la Desobediencia Para usted Poder alcanzar Ese nivel De desobediencia Primero Ha tenido Que Quejarse Y ha tenido Que alejarse Si usted No toma Reversa Y se vuelve Acercar A Dios Usted Estará A instantes Días A una Muy poca Distancia De transformarse En alguien Desobediente La desobediencia Quiero que por favor Escriba esto La desobediencia Nunca traerá Buenos resultados Da placer Pero no da Buenos resultados Alguien que escriba Esa frase Por favor La desobediencia Da placer Da placer Pero no da Buenos resultados Y el placer Entre otras Cosas Suele ser Temporal Me gustó Me entretuvo Me agradó Me agradó Pero el problema No es lo que pasó En ese momento El problema Lo que usted Va a cosechar Después Y eso Es lo que le Sucede A la gente Cuando su corazón Se endurece Y caen En desobediencia El pueblo De Israel Dice la palabra Del Señor Que hasta Maldijeron Renegaron Compararon A Dios Con Egipto Lo primero Que hicieron Fue levantar Un becerro De oro Y ese Ese acontecimiento Dios dijo Saben que Váyanse Con un ángel Yo no voy Con ustedes A la tierra prometida A Dios Gracias por Moisés Que intercedió Y la misericordia De Dios Fue muy grande Pero el segundo Episodio De desobediencia Ese Dios No se los pasó Llegan A La primera Frontera De la tierra Prometida Moisés Manda a los Dos espías Diez Se quejan Se alejan Y desobedecen Y lo peor De todo No fue que Esos diez Hicieron eso Lo peor De todo Es que Contagiaron Al pueblo De ese ambiente Porque si Algo sabe Hacer el Desobediente Es Volver A otros Desobedientes Que fácil Se pega Nos vamos A pecar Vamos Nos vamos Para una Discoteca Vamos Y allá Están los cristianos Bailando Reguetón Con tapabocas Perreando Los cristianos Porque algunas Personas Se sienten Seguras Pecando Acompañadas Y eso fue Lo que le pasó Al pueblo Ahora Como bien Se lo dije Dios No se las pasó En esta ocasión Y les dijo Señoras y señores Toda la gente Que sea mayor De 20 años De edad No va a entrar A la tierra Prometida Y lo dice El versículo Número 11 Así que en mi enojo Jure Ay Hermano Cuando Dios Dice No Eso no hay Forma de Reversarlo Y éxodo Y números Nos lo deja ver Dijo Ninguno Mayor de 20 años Va a entrar A la tierra Prometida Excepto Josué Y Caleb Porque ni a Moisés Lo dejaron entrar Con eso le digo Todo Ni a Moisés Todos Murieron En el desierto ¿Por qué? Por la desobediencia Querido hermano Empecé diciéndole Que el corazón De piedra Le roba La capacidad De disfrutar Lo que Dios Le dio El corazón De piedra Te desconecta De tu propósito El corazón De piedra Te aleja De lo que Dios Te dio Por promesa Y por bendición Pero entonces Si un corazón De piedra Me aleja Un corazón De carne Y de hueso Un corazón Contricto Y humillado Te conectará Al propósito Eterno De Dios Si quieres ver La bendición De Dios En tu familia En tu hogar Y con tus hijos Tendrás Tendrás que Quitarte Ese corazón De piedra Y pedirle A Dios Dame Un nuevo Corazón Pon en mí Un corazón De carne Y de hueso Pon en mí Un corazón De alguien Sensible De alguien Humano Pon en mí Un corazón Noble Pon en mí Un corazón Humilde Pon en mí Un corazón Enseñable Pon en mí Un corazón Que realmente Se parezca A Dios Y no un corazón De piedra Nunca piense Que vivir De esa manera Le dará resultados Al contrario Cuanto más Duro es usted Más dura Se le pone La vida Más difícil Se le pondrá Todo a usted Estás tratando De que los que están A tu alrededor Sean amables Humildes Dos Y hasta Estás esperando Que esta prédica Se acabe Para mandársela Uy pastor Yo etiquete A mi esposo Eso era lo que Ese señor Necesitaba Escuchar Pero hoy Te digo Con todo el corazón Si hay Algo Que puede Ablandar El corazón De una familia Es el ejemplo Pídele hoy A Dios Y dile Dame un corazón Humilde Dame un corazón Sencillo Dame un corazón Entregado Por completo A ti Esta gente Perdió todo Perdió la promesa Perdió Un futuro Maravilloso Murieron Entre las cálidas Tierras del desierto Y no pudieron Caminar En las lindas Y frescas Tierras Que Dios Les había prometido Ese corazón De piedra Va a arruinar Tu familia Y mientras Que ves A otros Disfrutar Con sus hijos Con su esposa Con su hogar Mientras que ves A otros Disfrutar Sirviendo al Señor Con su ministerio Desarrollando Lo que Dios Lo llamó a hacer Ahí quedarás Tú Como un Espectador Que ve Que ve a lo lejos Lo que un día Tuvo Y no valoró Y no valoró Por un corazón Que levante Sus manitos Y pueda Acompañarme Hoy Pidiéndole al Señor Que Él Nos dé Libertad Padre en el nombre De Jesús Y no valoró Y no valoró Y no valoró